Y eso me da curiosidad, ¿cómo te has sentido al llegar a otras ciudades, a otros equipos a intentar como nuevamente afianzarte en un grupo? ¿Cómo se siente esa nueva introducción en ese nuevo ámbito? Es muy diferente, pues todo empezó, yo ya iba a tres ciudades, yo estuve pues lo que te digo, pues en Tolima estuve, estuve en Ibagué, en Tolima Ibagué, estuve en Tunja y pues en Cali. Diferente, o sea, totalmente diferente. ¿Contextos muy diferentes de estar aquí en Bogotá? No, por todo, por todo el sentido, hay que hacer cosas diferentes, hay un tipo de personas distintas, aunque no son malas, son personas diferentes, pero un muy buen ámbito, aunque es difícil estar en una cosa agar, uno solo, acostumbrándose, acoplándose a los compañeros de uno, es algo nuevo para uno, aunque ya uno lo haya vivido, todas las experiencias son diferentes. Entonces, distinto, no digo que malo porque nada va, en lo personal para mí es malo, de todo se aprende algo y de todo queda algo para seguir mejorando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!